Bienvenidos Gooseybakers, un día más a Gooseybakes Ya sabéis que mi nombre es Antonio Gusano y soy cocinero y pastelero Hoy traemos una elaboración, bueno en realidad Hoy vamos a hacer pollo al curry También hacer caldo de pollo, que muchas personas me han dicho que como hacían caldo de pollo, el fumé, etc Y vamos a hacer otra elaboración, que esa va a estar un poquito oculta Que va a ser la siguiente receta salada, que es el vídeo perfecto para enseñaros a limpiar un pollo Antes de comenzar el vídeo os recomiendo ver la limpieza de un pollo en este enlace Que es muy interesante para la cocina diaria Pueden sacar muchísimas elaboraciones, tenéis todas mis recetas en mi blog de recetas Gooseybakes.com Y podéis suscribiros en mi canal, así que vamos a por los ingredientes Primero voy a salpimentar el pollo Y lo voy echando al bol Vamos a repetir el proceso Ajo en polvo Pimentón dulce Un pelín de cayena Perejil en polvo Tomillo Romero Un poquito de cúrcuma También lo utilizo para las elaboraciones de paella Es un producto natural, porque no me gusta utilizar el colorante alimenticio Es un producto que contiene químicos Y por último el curry De este le voy a echar un poquito más que las anteriores Un chorrito de aceite Un chorro de vino blanco 100 ml de leche de coco Al ataque, así que vamos a removerlo Muy importante Adobos, aderezos, producir un mejunje untuoso Esta masa se tiene que adherir directamente al pollo Y cogerá muchísimo más sabor que si lo cubrimos de agua Y ahora, como bien sabéis Cuando hacemos un aderezo Hay que dejar madurando Una noche va a coger muchísimo más sabor que si lo haces al momento Y lo asáramos Y voy a asar la carcasa de pollo Para aprovechar que el horno lo vamos a poner para hacer el pollo al curry Además de esto, le tenemos que añadir unas verduras Y las vamos a justizar, es que cojan color Para que luego, cuando lo cozamos Lo deje en el caldo de pollo tanto el color como el sabor Le vamos a echar un poquito de aceite Nada de sal Como lo vamos a dejar reducir Se potencia el sabor de las sales Y podría quedar salado Ya tengo el horno precalentando A 180 grados En modalidad abajo Y arriba en grill ¿Veis cuando os decía que Tenía que ser puntuoso? Se coge así mejor el sabor Le pondremos una guarnición Arroz simplemente blanco Cocido y ya está La guarnición del arroz Que he puesto 60 gramos por persona ¿Veis que es más que suficiente? La verdad es que tiene una pinta increíble Bueno, y diréis ¿Y el pollo que ha sobrado? ¿Qué vamos a hacer con él? Muy bien, pues el pollo que ha sobrado Lo vamos a guardar en un tupper Aguanta muy bien en la nevera Y va a ser la siguiente elaboración Rápidamente os vuelvo a subir otro vídeo En el que ya finalizaremos En el caldo de pollo Que vamos a echar La carcasa Perejil fresco Y dos hojitas de laurel Y todas las verduras Sin sal Lo vamos a llenar de agua Que hierva Durante una hora Bueno, pues ya tendríamos también listo El caldo de pollo Ya solamente tendríamos que colar Que enfríe a temperatura ambiente Y una vez que enfríe Lo metemos en la nevera Para que la grasa Que tenga el caldo Se enfríe Y se quede en la superficie Y poder retirarla ¿Veis? Una vez frío Se puede retirar toda la grasa Y esto Lo cogemos y lo tiramos De ahí Ya Lo guardaríamos En bolsas de zip Y directamente al congelador Para utilizarla Para sopas Fideuás Arroces Siempre hay que calentarla Levantarla Que hierva Para ver que el caldo No ha fermentado Pues ya hemos acabado La elaboración de hoy ¿Qué os ha parecido? No habéis visto el vídeo La limpieza del pollo Aquí os dejo el link Para que volváis a verlo O para que lo veáis Si no lo habéis visto todavía Es muy fácil Muy sencillo 5 minutitos de vídeo Que os va a servir Para siempre Por cierto Daros las gracias Porque ya somos Más de 200 personas En nuestro canal Y estoy Muy contento Muchísimas gracias Por quedaros aquí Así que Esto Gracias a vosotros Y gracias A lo que hacemos juntos Así que Podéis suscribiros En mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso muy fuerte Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.